El chamanismo es una ciencia natural que los hombres han descubierto en todas partes de la tierra, según su raza, según su folclor, según sus épicas, según sus ritos, sus relletas, sus cuentos y historias. El hombre siempre es una persona dedicada a las cosas espirituales. Prácticamente el hombre es un animal religioso. El hombre siempre 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 es un animal religioso. Entonces todo es todo, va así, compaginado Nosotros en verdad, nosotros no estamos sueltos Nosotros estamos ligados con el mundo Nosotros estamos ligados con el mundo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.